Bienvenidos todos a un nuevo Vivo. Vamos a estar hablando hoy de Cryptocurrencies, de monedas digitales. Para esto llamamos al experto en cripto, a Guillermo. Guillermo, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por estar acá. ¿Querés presentarte un poco, contarnos qué hacés? Hola Luli, ¿cómo estás? Gracias por el espacio. La verdad que te sigo al canal y es un gusto estar acá. Mi nombre es Guillermo Escudero, vivo en Argentina, en Marta del Plata. Soy gerente regional de Cryptomarket, que es una crypto exchange, que ahora vamos a pasar a explicar un poquito de qué se trata. Así que bueno, te agradezco por la invitación. Buenísimo. Bueno Guille, nuestra comunidad inversora la verdad que es bastante nueva. Muchos de nosotros no sabemos mucho de lo que se tratan las criptomonedas. Entonces, ¿me podés contar un poco qué es una criptomoneda? Una criptomoneda es dinero digital para una era digital, digamos. O antes dependíamos netamente de lo que son los bancos y dependíamos del dinero fíat que un banco central nos da y hoy en día contamos con alternativa extra. Es ni más ni menos que dinero digital para el mundo digital. Es dinero para internet, que se usa exclusivamente en internet. Buenísimo. ¿Y esto cómo nos ayuda la economía? Te pregunto. Es muy interesante porque yo siempre voy mucho más allá de lo que es el valor especulativo de las criptomonedas. A ver, la gente en general piensa que las criptomonedas sirven únicamente para invertir y ganar plata. Y no. Y las criptomonedas tienen un beneficio, un beneficio real, una utilidad real, que es la del medio de cambio. Inclusive las criptomonedas se inventaron justamente para eso. Como un medio transaccional entre personas. Hoy en día, si queremos enviar plata a China, antes dependíamos de un banco o de PayPal o de una wallet que estaba en internet. Hoy en día no. Hoy en día las criptomonedas dan la posibilidad de transaccionar directamente a la gente de forma directa. Y además, otro beneficio, de que no dependemos únicamente de los billetitos del gobierno, digamos. Que hay una alternativa más para poder transferir valor o resguardar valor, que ahí sí sirve como elemento de inversión. Buenísimo. Guille, y decime una cosa. ¿Cómo me hago yo de cripto? O sea, yo tengo pesos, dólares, euros, no sé. ¿Cómo me hago de cripto? A ver, está buena la pregunta porque hay muchas maneras de hacerse de cripto. Una es, hay cuatro maneras en realidad. Una es comprar directamente entre personas, se llama P2P, peer-to-peer, en donde directamente te juntás con la persona que tiene criptomonedas y le pagás e intercambiás. La otra es, mediante cajeros automáticos, que hay, por ejemplo, hay ATMs en todo, hay un montón de lugares del mundo, hay cajeros automáticos. Sí, lo vi en ese mercado. Me re sorprendió eso. Sí, la verdad que eso está bueno porque genera la adopción masiva y que la gente se anime a hacerlo porque es muy sencillo, la verdad. Es romper un poquito el paradigma. Es utilizar algo que es fácil de usar. Y la otra, la tercera manera, que es la más fácil, digamos, es mediante un exchange. A ver, un exchange es como uno cuando quiera comprar una acción o un bono de una acción de una empresa, ¿dónde se acerca? A su sociedad de bolsa local. Para ir a comprar criptomonedas es lo mismo. Te acercás a un exchange en donde te registrás vía internet y directamente haces todo desde la comodidad de tu casa. Que los exchanges, justamente, es de donde se asignan los precios, de donde salen los precios de las criptomonedas. Que el criptomarket es un exchange que opera en Chile, Argentina, Brasil y México y España que está ahí en operativo, pero el exchange vendría a ser la forma más cómoda de hacerlo y más segura. Y después la otra... El exchange es como... O sea, criptomarket es un exchange, es como si fuera una sociedad de bolsa, pero de cripto. Sería así. Exactamente. Porque cripto, inclusive, criptomarket no compra ni vende nada. Es oferta y amanda. Ahí hay un mercado que compra y vende. No es que criptomarket compra y vende criptomonedas. Ah, ok. Ustedes hacen la conexión entre dos particulares que quieren vender. Igual que yo tengo acciones de Apple, la quiero vender, y entro a la bolsa y te la vendo vos a través de la bolsa, es lo mismo a través de criptomarket. Exactamente. Es importante entender la diferencia porque hay algunas empresas que directamente, sí, hacen de contraparte y vos le compras a la otra persona. En el caso de criptomarket, no. Es un mercado. Es un mercado. Buenísimo. Y decime, o sea, yo creo que el mayor miedo de la gente es por la volatilidad del precio. ¿Por qué será que cambia tanto el precio de las criptomonedas? Está buena la pregunta porque la verdad que es difícil de responder. Es tan fácil como difícil, en realidad. Punto uno. Yo siempre hago una analogía, como si fuese jugar una cancha, un partido de fútbol, 11 contra 11. Bueno, las criptomonedas están jugando un partido hoy en día de fútbol, 4 contra 4, y la cancha nos queda muy grande. ¿Qué significa esto? Que cuando un mercado es poco líquido, el mercado ese genera mucha volatilidad. También por eso el spread, que muchas veces es que el de compra y venta es muy alta. Y cuando un mercado contrario es muy, muy, muy líquido, es muy difícil que venga alguien y que mueva el precio. El tema de la volatilidad es como que con el paso de los tiempos se fue acortando. ¿Por qué? Porque la idea y la lógica es que cada vez que esto se haga más, que genere mayor adopción masiva, y que cada vez más players entren al mercado como que venga una institución de Estados Unidos grande y diga, bueno, yo voy a meterme en el mercado cripto, son todas noticias positivas que hacen que se sume un porotito de arena para que el mercado sea cada vez más sólido. La volatilidad, por eso con el paso de los tiempos fue mejorando mucho la volatilidad. No obstante, sigue siendo un mercado chiquitito. Para que nos demos una idea, el mercado de las criptomonedas hoy en día son 200 mil millones de dólares de capitalización y el oro en el mundo son 3 billones. O sea que, si nos ponemos en contexto, o sea, Apple vale más que el mercado entero de las criptomonedas. Para que nos demos una idea que todavía es muy chiquitito, pero el hecho de estar hablando acá con vos y que todo el mundo de las criptomonedas implica que está creciendo de a poco. Está creciendo. Y decime una cosa, hoy con todas las restricciones que hay en Argentina y que cada vez hay más restricciones, ¿se puede meter el Estado y restringirme la compra de criptomonedas? ¿O sería una salida legal y buena para hacerme de otra moneda que no sea peso? Eso está bueno también, ¿por qué? Porque la gente tiene mucho miedo en cuanto a eso justamente. Decir, oye, el Estado la puede regular y demás. A ver, hay una frase que dice que todo lo que no está prohibido está permitido. En la gran mayoría de los países todavía no está regulado, significa que no está prohibido. Hay creo que 10 países que la prohibieron, ¿cuántos países en el mundo? 128 creo. O sea que en el resto, al no estar regulado, no implica que esté prohibido. Eso sí, a ver, el Estado hoy en día lo disruptivo de las criptomonedas es eso, que el Estado no puede venir a prohibir las criptomonedas. Tendría que cortar internet, decir, bueno, cortan internet y ahí sí no podemos armar las criptomonedas, lo cual obviamente es inviable. Sí podrían tranquilamente decir, bueno, el criptomárquete no opera más y no cierran la empresa, por así decirlo, que también es difícil. Pero suponete que eso llegue a existir, se crea un mercado paralelo como sucede con el dólar. Claro, está lleno de arbolitos de cripto. Exactamente, que inclusive en Capital Federal nosotros también trabajamos con unos chicos que cuando la gente no quiere comprar en el exchange, ¿por qué qué motivo? Porque le gusta comprar en negro, inclusive en Florida, en la Clash of Florida, hay alguna gente que en vez de dólar hoy en día dicen Bitcoin. Hay dos, tres que ya lo hacen. El otro día pasé ese punto, y obviamente no compré, pero me causó risa, me le acerqué, lo saludé y intercambiamos un poquito. Qué espectáculo. Bueno, el mercado paralelo, el mercado negro da para cualquier cosa. Y ella, decime una cosa, hablaste recién de Bitcoin, que es una de las criptomonedas o la criptomoneda más importante. ¿Qué otras tenemos y qué diferencia una de la otra? ¿Me puedes explicar un poquito más de esto? Está bueno porque también eso que comentás para culturalizar a la gente un poquito, porque criptomonedas es una locura. Existen más de 2.000 criptomonedas. No obstante, nosotros, yo por lo menos recomiendo, hay una página que se llama coinmarketcap.com, que si la buscan en Google va a salir. Es la página más visitada del mundo, más visitada que inclusive Google, porque la gente se la pasa cliqueando, entra a la misma página 500 veces para ver los precios. O sea que eso la hizo la página más visitada del mundo. Y en esa coinmarketcap, vos vas a ver 2.000 monedas. Pero la realidad es que son todos proyectos. Cada criptomonedas tiene una solución, un problema específico. Bitcoin soluciona más un problema de resguardo de valor y demás. Ahora, hay criptomonedas como, a ver, Ripple, por decirlo, que a la comunidad no le gusta mucho, a la comunidad cripto no le gusta, porque es una moneda centralizada. Pero Ripple, por ejemplo, soluciona las transferencias bancarias. Ether, que es otra moneda de la blockchain de Ethereum, soluciona los smart contracts. Hay un montón. ¿Puedes repetir el nombre de la página, por favor, que lo están pidiendo? ¿Cómo es el nombre de la página? Lo escribo acá, inclusive. Mientras estoy hablando. Yo lo dejo como piñado, así la gente lo puede ver mientras. Sí, escribí en los comentarios. A ver, como volvemos, criptomonedas hay 2.000 criptomonedas, pero los proyectos serios realmente nada más son 10, 10, 15 proyectos serios. Siempre es como comprar una acción. Vos cuando compras una acción es porque decís, bueno, ¿qué se dedica a esta empresa? ¿Qué es lo que hace? Ah, me gustó, tiene un buen producto. ¿Quién es el presidente? ¿A dónde opera? Investigás. Con las criptomonedas es lo mismo, digamos. No hay que meterse en una criptomoneda sin entender qué pasa con esa criptomoneda. Hacer tu investigación. Hoy Internet, en la área de la información, nos da todas las herramientas para poder investigarlas. O sea que principalmente entender qué soluciona esa criptomoneda y cuál es también la capitalización del mercado de esa criptomoneda. Porque mientras más capitalización tenga, es como que ahí te vas a dar cuenta que hay más players metidos en esa criptomoneda. Es una moneda con más solidez en cuanto a la liquidez. Y bueno, también es un poquito eso, investigar antes de meterse, pero recomendamos del CoinMarketCap, el top 10, ahí más o menos van a estar todas las interesantes. Buenísimo. Después hay mucha estafa. Después hay que tener cuidado. Guille, y decirme una cosa. Para una cartera de un inversor que por ahí tenga un perfil de riesgo moderado, arriesgado, que pueda tener un porcentaje de su cartera en cryptocurrencies, ¿tener cryptocurrencies es como tener dólar o es una inversión ya en sí además? O sea, ¿y qué porcentaje deberíamos tener una cartera criptomonedas? Qué buena pregunta porque yo justo también hago, o sea, yo como vos sabés Lu, yo me dedico al mercado de valores, además de ser gerente argentina en criptomarket, también me dedico al mercado de valores, me fascina, por eso también te sigo mucho a vos y a todo lo que haces en el canal para la comunidad. Y yo siempre recomiendo que, a ver, dentro de los perfiles conservador, moderado, arriesgado, sea como sea, al arriesgado, como mucho yo le digo a la gente, como locura, el 10% de tu portfolio total y obviamente es renta variable, si uno divide su portfolio en renta variable y renta fija, siempre renta fija es tu mayor porcentaje y renta variable es lo que más lo que más limpias, por así decirlo, o sea que dentro del 100%, yo recomiendo un 5 o 10%. Ahora, también lo que tienen que considerar la gente es que es tecnología nueva, no deja de ser algo nuevo esto, o sea que tenés que poner la plata que no estés dispuesto a perder o plata que no te moleste que vos le pusiste hoy en día y mañana está 10% abajo, porque puede estar 10% abajo mañana, como puede estar 20% arriba. Al ser tan líquida, si uno no es experimentado, se puede asustar, por eso, primero yo recomiendo, como se puede comprar 500 pesos, recomiendo a la gente que compre 500 pesos o 1000 pesos, es un valor muy chiquitito para que veas cómo es la operativa y una vez que ya te amigás ya dices, ah bueno, es fácil esto y ahí te metés. Buenísimo. Yo les voy a mostrar después en breve cómo se compra Bitcoin a través de CryptoMarket, porque lo estoy usando también para mostrarles a ustedes de qué fácil y qué se puede hacer, la verdad que son 3 clics, es como comprar una plancha por Mercado Libre, es así de fácil. Sí, decime. Y veo los comentarios que veo que la gente también para responderle directo a la gente qué pasa con el tema del lavado de dinero y los mercados regulados. Sí. Los exchanges, a diferencia de lo que un montón de gente piensa, nosotros como exchange tenemos las mismas regulaciones que tienen, por ejemplo, una especie de bolsa, o sea, que cumplimos los procesos y protocolos de KUC, que es conoce a tu cliente, y también cumplimos los procesos de prevención del lavado de dinero. ¿Qué significa esto? De que uno cuando se registra primero tiene que poner sus datos, su DNI, subir un servicio, es como ir al banco. Vos cuando vas al banco, ¿qué te piden? Dame tu documento, dame tu servicio y te hacen el onboarding a su banco y te dicen, bueno, yo cliente ya te conozco, ya sé quién sos. Después, una vez que vos sos usuario de nuestra plataforma o de un banco para ponerle, vos podés pasar a comprar. ¿Cuánto podés comprar? No podés comprar 10 millones de dólares, porque si vos pones 10 millones de dólares en la plataforma, nosotros, como respondemos ante un banco que es agente obligado ante la wifi y demás, nos va a decir, bueno, a ver, ¿tu usuario dónde sacó la plata? Por eso, todo lo que opera en un exchange es plata transparente, plata en blanco, no hay negrerío, a diferencia de que el mercado piensa que el Bitcoin es el para negrerío, no es así, porque hoy en día el dólar es el instrumento más utilizado para negrerío, es de público conocimiento, o sea que todo esto lo que es prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, que son dos políticas que van de la mano, está totalmente regulado y bueno, es mercado transparente y en blanco, que es importante que la pinta te... Yo doy fe porque cuando tuve que crearme el perfil en Criptomarket tuve que subir mi DNI, mi servicio, tardó un tiempo hasta que me validaron la cuenta, después mandar dinero en mi cuenta del banco a la cuenta de Cripto, entonces tenía que estar en blanco obviamente ese dinero, así que súper legalizado y súper transparente todo el proceso. Y después, Guille, vos como sabés, yo en mi trabajo me dedico mucho a hacer pagos internacionales y conectar mucha gente alrededor del mundo y un gran gasto que tengo en mi empresa hoy son las comisiones bancarias y son las comisiones bancarias internacionales. Una comisión bancaria de Estados Unidos a, no sé, Singapur sale 40 dólares, una transferencia de Alemania a Argentina sale 75 dólares más un 0,01%, ¿cómo puedo yo tener o poner adentro de mi empresa pago a través de Cryptocurrencies? El tema es así, porque esto es justamente lo que viene a solucionar las criptomonedas, que es el pago transfronterizo o la gente pueda enviar valor de manera más fácil. Yo principalmente también, con la empresa hacemos muchas transferencias internacionales y es engorroso, tener que llenar documentos, tener que poner para qué es el pago y demás. No obstante, yo no trato de no poner en contraposición los modelos, no es que digo el banco es una porquería y las criptomonedas son las mejores. Entender para la gente que esto no es A contra B, es A y B, o sea que la gente tiene que entender que tiene una utilidad esto y que podés usar el banco y las criptomonedas, porque hay mucha gente que como que los pone en contraposición y dice no, no uso los bancos o no uso las criptomonedas, no, yo la empujo a la gente a que use ambos dos y una vez usas ambos, decís, ah bueno, esto es más fácil para hacer transferencias. Justamente con los pagos internacionales esto genera una mayor facilidad para la gente de que es muy sencillo enviar criptomonedas, simplemente con un numerito largo como el CBU o en el caso de Europa del IBAN simplemente necesitas ese dato y ya podés enviar y recibir criptomonedas y obviamente las comisiones son mucho más baratas. Como dije hace un rato, hay criptomonedas que sirven para, por ejemplo, pagos transfronterizos que son más rápidos y más económicos como Litecoin o mismo Ethereum, capaz Bitcoin para hacer una transferencia en el momento no es que no sirve, sino que puede tardar capaz 10, 20, 30, 40 minutos a diferencia de otras criptomonedas que tardan literalmente un segundo, o sea que hay que entender que hay criptomonedas que tienen más utilidad que otras y en base a eso poder utilizar y jugar, ¿no? Buenísimo. Y para ir terminando, ¿me podrías contar como cuál es el futuro de esto? O sea, hoy está muy verde, estamos recién empezando, ¿cómo lo ves vos de acá 5, 10 años? La verdad que yo ya no digo más futuro, digo presente, porque que estemos hablando acá que la gente esté interesada, que esté comprando, ya estás presente, ya no hay más futuro. Yo me acuerdo, allá en el 2015, cuando me metí en esto, siempre me acuerdo que decía, sí, comprar criptomonedas y guardar hasta el 2020, bueno, ahora estamos en el 2020 y es como que trato de hacer retrospectiva que cómo está el mercado, qué es lo que yo opinaba, qué es demás y ahora veo que me suena el celular constantemente con gente que, ¿qué es esto? Quiero comprar, gente que se está animando, obviamente, ¿por qué? Porque estamos en un contexto global y local muy complicado, como nunca he visto antes y invertir no es fácil, la renta variable está complicada, vos lo sabés también que estás en el mercado de acciones y digamos, esto ya es presente, y yo a futuro, si nos ponemos, por ejemplo, cinco años de acá adelante, veo que cada vez va a haber mayor adopción, pero siempre y cuando la gente se anime, o sea que no, yo empujo a la gente a que no dependa de que el Estado ven y diga que algo está bien para que uno se anime a hacerlo, ¿por qué? Porque, como volvemos a la primera frase, no está prohibido, está permitido y no hay nada ilegal en esto, ni siquiera. Buenísimo, bueno, Guillén, millón de gracias a todos los que están preguntando sobre cómo convertir una criptomoneda en dinero de nuevo, yo se los voy a explicar porque es muy fácil y se les igual a comprar, comprás y vendés en la misma plataforma que es CryptoMarket, que es donde trabaja Guille, que nos regaló una media horita de su tiempo, este video va a estar grabado y lo voy a subir a IGTV para que quede, porque me parece que tiene un valor espectacular, que es información que yo quería saber hace un montón de tiempo, entonces te agradezco un montón, Guille, la verdad que súper claro, creo que un montón de gente se va a animar a abrir su cuenta, así que por lo menos a comprar 500 pesos. Y también gracias, Luli, por el espacio, la invitación, yo te sigo y la verdad que alguien que fomente y que incentive y que se anime es lo que hace falta para empujar a la gente y darle la información que es lo que le está faltando, así que ya con la información ya no hay excusa para no animarse. Gracias, te mando un besito.